El Ministerio de Salud publicó de forma oficial el requerimiento de personal profesional con miras a la implementación del Sistema Único de Salud Universal y Gratuito, donde solicita la participación de profesionales que puedan postularse para uno de los 10 cargos de la convocatoria. Médicos especialistas, médicos con subespecialidad, médicos generales, licenciadas en enfermería, bioquímicos, farmacéuticos, licenciados en nutrición, licenciados en fisioterapia, bioquímicos, odontólogos y otros, ante este anuncio, médicos de base manifestaron que existen agalinos que estarán favorecidos, ya que llevan años a contrato. Mire, tenemos pacientes, digo, funcionarios con contratos de más de una década, ¿hasta cuándo será aquello, no es cierto? Ojalá las reformas para el seguro universal sean muy bien estructuradas, estudiadas, y se dé una atención de primera. Nadie se opone a no tener un seguro, pero que sea bien estudiado y que no sea un... Además, los médicos profesionales manifestaron que en ese requerimiento favorecerá al sector porque existen especialistas en el país quienes serán ya contratados para la atención a la población boliviana. Que favorece y así hay más atención a los pacientes. No me parecen bien, deberían ser los más sistemas adecuados para cada hospital, de acuerdo a las camas, cada uno debería estar, cada médico debería estar con las camas que se deben, ¿no? Exacto, porque hay mucha demanda de pacientes y pocos médicos. Eso tendría que verse, ¿no? Dejar de lado el lado político y a ver todos los procesos que son, su experiencia y sobre todo sus capacidades que tiene, ¿no? Cada especialidad. Recordemos que los requisitos para ser incluidos en la base de datos del Ministerio de Salud se recomienda la experiencia en el ejercicio de la profesión. Además, se tiene que tener dentro del currículum vitae la fotocopia del diploma académico emitido por la universidad respectiva a nivel licenciatura, fotocopia del título de provisión nacional emitido por la universidad respectiva en el sistema público o en el Ministerio de Educación, fotocopia de matrícula profesional emitido por el Ministerio de Salud y finalmente fotocopia del título de especialista. El procedimiento debe ser de forma simple, ya que se incorporó la página web www.ministeriodesalud.gov.bo donde se tiene un lapso de 30 días hábiles para el...